El gran silencio, Pato Machete, así como algunas bandas locales, participarán en el gran homenaje a Celso Piña, que se llevará a cabo el próximo 27 de agosto en la Macroplaza. El reconocimiento póstumo es organizado por el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, con arte. Previo a lo que se espera, sea un multitudinario homenaje al máximo exponente de la cumbia, decenas de admiradores se han dado cita en estos días en la funeraria donde son velados los restos del músico. Celso Piña murió el pasado 21 de agosto en el Hospital San Vicente de Monterrey, donde acudió a efectuarse una revisión de rutina, pero le sobrevino una arritmia y posteriormente un infarto que acabó con su existencia. ¡Gracias!